jamás. Puedo ver a Baki, entre las olas cabalgar, puedo ver a Baki, su bandera mi alta ve un de ar. Él se mete en la marea y viene hacia ti, si el viento lo quiere traer. Es un barco, sí, pero amigo también, con él lo pasaremos bien. Ven a navegar, por el mar de nunca jamás. Ven a navegar, por el mar de nunca jamás. ¡Ajoy, Baki! ¡Piratas! No dejéis que esos malandrines le echen el guante a este cofre del tesoro. ¡Sí, mi capitán! ¡Lo veos! Es que tengo que hacerlo todo yo solo. ¡Alto! ¡Quieto ahí, Pan! ¡Hasta aquí hemos llegado con los juegos! ¡Al menos tú! Creo que no, Garfio. ¡A volar! Es verdad. Sin tu sombra, te quedas en tierra. ¡Ja, ja, ja! ¡Y tampoco puedes volar! ¡Ja, ja, ja! ¡Cáscaras, cascadas! ¡Lo tienen rodeado! Y Peter no puede oír volando. ¿Qué podemos hacer, Jake? Tenemos que llegar a ese cofre para poder salvar a Peter. Y es nuestra oportunidad. ¡Yo, Hope, vámonos! ¡Nosotros te cubrimos, Jake! ¿Pero qué narices hacen? ¡Cogedlo! ¡Y lo tengo! ¡Oh, no! ¡Ni hablar! ¡Sí, sí! ¡Un poco de ayuda de emergencia! ¡Marchando! Y ahora procura prestar atención, como dijo Peter. ¡Y polvoleada! ¡¿Qué? ¡Oh, ja! ¡No! ¡Oh, cielo, señor! ¡Señor! ¡La sombra se ha escapado! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver!